Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como vieron en el título, pues el día de hoy vamos a ver Pues un tema bastante explícito en este caso Porque han eliminado, como vieron en el título y en la miniatura Dos radios que pues siempre han estado desde los inicios de Roblox Y pues aparte se ha infiltrado un juego que posiblemente sea del evento del NERV Así que amigos, con esta información nos vemos después de la intro Pues bueno, aquí para comenzar les voy a enseñar el juego que supuestamente se ha infiltrado Que se llama NERV STRIKER En la cual pues está en modo beta, como vemos, ok Si se puede entrar a jugarlo, pero no es que nos cargue el mapa Al momento de nosotros entrar, pues nos quiquea del juego Y nos dice que está en modo beta, etc, etc, etc Y pues hay algo que si me llamó la atención Y es que al entrar, pues nos entregan una medalla que se dice como modo tester Un emblema de tester, o sea que entramos en el modo beta que es el que estamos Y pues igualmente les voy a dejar el juego aquí abajo en la descripción Para que ustedes vayan y pues obtengan ese emblema Por si acaso sea muy importante del modo del evento del NERV O ganen algún premio extra Y pues este es uno de los administradores y todos los administradores Ahorita actualmente, ya estaba grabando Están en estudio, supuestamente quizás están preparando el juego O puede ser que estén arreglando algún tipo de error Para cuando salga del evento Y pues revisé igualmente la colección de ellos Y pues en ninguno encontré alguna pistola, algún emblema, algo nuevo Que se haya salido Pero igualmente yo les dejo el juego Para que ustedes consigan el emblema de tester Que es bastante interesante Que se lo voy a mostrar al final Que es este de aquí Que dice beta tester Como ven yo ya la obtuve solo con unirme al juego Y ustedes también pueden obtenerla haciendo lo mismo Aunque no se pueda jugar Aquí pasamos con otra noticia Que es la de las radios La cual les expliqué al principio del video Y pues como observamos Ya está fuera de venta Dice este objeto no está en venta en este momento Que es la radio que ha sido popular Y se ha visto en la mayoría de juegos usar Y pues en este caso es una de las radios principales Que estuvo en los inicios de Roblox Como lo repito Igualmente que tenemos aquí Este radio cassette 3.0 Igualmente fue quitada en este caso del catálogo Que lástima que no nos hayan dado un aviso Que iba a pasar esto para comprarnos estas radios Ya que anteriormente en Roblox Se podía jugar los juegos Y te daban estos ítems por los juegos Pero ya cambió Roblox Etcétera, etcétera, etcétera Cambió y pues no se sabe por qué Y pues esa sería toda la información que quería dar amigos Así que con esto me despido Y nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Chao, chao